Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel, comandante en jefe, obleme, comandante en jefe, obleme, hasta la victoria, siempre, hasta la victoria, siempre, viva Cuba Libre, viva, viva Raúl, viva, viva la revolución cubana, viva, viva la salida de la mundial, viva, viva Cuba, viva, viva Fidel, viva, viva Cuba Libre, yo soy Fidel, 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 Las cenizas del comandante Invicto Fidel Castro fueron inhumadas en el cementerio Santa Ipigenia, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, mientras el pueblo cubano juró darle continuidad a sus ideas y al concepto de revolución que enarboló durante su vida. Es seguir con más fuerza al lado de mi proceso revolucionario, porque Fidel dignificó al cubano, Fidel dio patria, Fidel nos dio justicia social, pero Fidel también pensó en el pobre del mundo, como mismo lo hizo su maestro José Martín. Soy un producto realmente de esta revolución y de todas las ideas de nuestro comandante. Nosotros hemos venido aquí a darle no un adiós, sino un hasta siempre a nuestro comandante, consciente de que nuestro comandante no se nos ha ido. Nuestro comandante está aquí convertido, como bien usted lo ve, en millones. Para mí, nuestro comandante lo vemos en cada uno de estos pueblos que estamos mirando, en un soldado, en un combatiente. Mientras haya uno solo que quiera en esta causa, ¿estará nuestro comandante vivo? Estamos rindiéndole homenaje a nuestro comandante, Fidel Castro Ruz, como ejemplo de que Fidel se multiplica en cada cubano, en cada niño, en cada mujer. La ceremonia de inhumación fue íntima y sencilla, como lo dijera el presidente Raúl Castro en su discurso en el acto patriótico en Santiago de Cuba. Sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del héroe nacional José Martín, de sus compañeros de lucha en el Moncada, el gran y el ejército rebelde, de la clandestinidad y las visiones internacionalistas. El pueblo santiaguero acompañó el cortejo fúnebre por toda la avenida patria de esa ciudad, desde la plaza general Antonio Maceo hasta el cementerio Santa Ifigenia para rendir el tributo último al comandante invicto Fidel Castro. La convicción de que yo soy Fidel fue repetida a lo largo de todo el trayecto, así como en los dos actos realizados para despedir físicamente al líder histórico de la revolución en La Habana y en Santiago de Cuba, como ratificación de que su legado se perpetuará en las presentes y futuras generaciones. que se apoderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vive Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti. ¡Suscríbete al canal!